Pueden acabar siendo una revista, pueden acabar siendo una pequeña casita en el norte, en las Rías Altas, entre las Rías Altas y las Rías Bajas, en la zona de Finisterre perdida, de la mano de Dios, que era una antigua cuadra, y con cuatro cosas se convierte en un espacio para pasar unos días. Allí, entre las piedras que lloran, como dicen los gallegos, porque como están sin juntas aquellas piedras, sin juntas, el agua entra y el viento, como los espíritus y las meigas que penetran entre las ranuras, pero también la humedad, y la gente del lugar dice que a pedra xora, en gallego, es precioso, me parece precioso, y esto puede ser el principio de una casa. Buenas tardes, soy Dario Núñez, colaborador habitual de Estepien y Barno, y hoy tenemos la suerte de tener para nuestro Arquicafé a Arturo Franco. ¿Qué tal, Arturo? Pues muy bien, la verdad, encantado de estar aquí a la hora del café o de la siesta, según se mire. Oye, que no he sacado la taza. Mira, hablando de taza, esto es una taza, pero de otra región, estás gallega, tú eres sevillano. Yo soy sevillano, tú eres gallego, ¿no? Muy bien. Aquí se sirve el caldo gallego. Ya empieza a hacer frío, por estas latitudes empieza a hacer frío. Bueno, Arturo, arquitecto, escultor, cineasta, divulgador, ¿cómo nace un artista multidisciplinar? Bueno, lo primero que tengo que hacer es cambiar la página web, porque esto es un poco ridículo. No, uno no puede llamarse de todas esas maneras, es absurdo. Y no sé en qué momento se me ocurrió poner esas pestañas, pero las tengo que quitar, porque al final es solo un tema, una cosa la que te ronda la cabeza, que es una manera de mirar quizás el mundo. Y eso se traduce en unos determinados dibujos, en unas determinadas obras de arquitectura, en algunas piececitas aisladas de escultura, y a lo mejor una mirada en movimiento, que puede ser alguna otra pieza de cine que nos hemos atrevido a explorar. Pero ese aspecto multidisciplinar en realidad no existe, es solo una manera de aproximarse a las cosas que puede cobrar distintas formas, a veces obras de arquitectura. Al final la carrera es la leche, que te prepara para muchas cosas. Y sí, para tantas, incluso para demasiadas, te diría yo, que uno no sabe a qué tabla agarrarse del océano tan inmenso, en el que acabas nadando cuando terminas la carrera. Es verdad. Digamos que ese adiestramiento del descubrir a qué tabla te tienes que agarrar es muy duro y lleva tantos años o más que la propia carrera. Ahora has sido un poco más visto en el programa Jardines con Historia, que has presentado en la 2. ¿Cuánto trabajo hay detrás de un programa de televisión como este? ¿Y cuál es la importancia que le das a la buena divulgación de la arquitectura? En este sentido, aparte de tu figura, me viene a la cabeza, por ejemplo, a Nuria Moliner, que la entrevistamos también aquí en Arungú, en un Arquicafé presentadora de escala humana. Bueno, Jardines con Historia tiene muchísimo trabajo delante, detrás, antes, durante y después, porque es un trabajo basado fundamentalmente en la documentación previa, en una serie de asesores expertos tanto en paisajismo como en jardinería, como en botánica y en arquitectura también, en Historia de la Arquitectura, que colaboran en el desarrollo de los guiones. Pero no solo eso, sino que sacar adelante un programa de televisión, como ya te habrá contado Nuria, es tremendamente complicado a nivel de producción, de diálogos permanentes con televisión española, de encaminarse hacia ajustar un formato que está en pleno nacimiento o desarrollándose, hasta que finalmente comienza la etapa de rodaje o de grabación, que es tremendamente intensa, basada en esos guiones, en ese asesoramiento, en una localización profunda de los distintos jardines, en este caso, y después en un rodaje maratoniano, desde las siete y media de la mañana hasta las nueve, diez de la noche, sin parar, en nuestro caso, por ejemplo, durante los días de verano, julio, agosto y hasta septiembre, caminando a pleno sol por todos esos jardines que son maravillosos realmente, pero que se hacen complicados en esas circunstancias. Y después una labor de postproducción tremenda para dar forma a todo eso que se ha recogido con las cámaras, esa labor de edición que viene después, de introducción de músicas, de ajuste de tiempos, de rotulación, etcétera, y de dar sentido a todo eso que se graba de una manera un poco más libre durante la etapa de rodaje. Entonces el trabajo es bastante duro, no solo son los tres meses de rodaje, sino que aproximadamente hay otro tanto delante y otro tanto detrás. De todas formas, el resultado es un resultado dinámico, así como ágil, una lectura ágil de los jardines que tiene un punto de reflexión sobre la composición de los propios jardines, sobre su propia historia, sobre la historia de los personajes que hicieron posible esos jardines, sobre botánica, sobre arquitectura, por supuesto, que por eso entiendo que estoy ahí. Y la verdad es que es una experiencia muy divertida. Como decía una amiga mía, esto, cómo te gusta salir de tu zona de confort, ¿no? Y tal vez por eso me embarqué en esta historia apasionante, realmente. Dura, pero apasionante. ¿Y qué hace? Te llaman un día y te dicen, Arturo, ¿quieres grabar un programa de...? O sea, ¿quieres la intrahistoria también? ¿Quieres que te cuente los secretos de Alcova? Bueno, pues mira, esto fue una... Tiempo atrás me habían propuesto otros proyectos de televisión para otras cadenas, no sé muy bien por qué, pero eran formatos que no me acababan de convencer. Formatos demasiado reality, demasiado agresivos, que ya sabéis igual a los que me estoy refiriendo, ¿no? Con una carga de espectáculo que no me interesaba, la verdad. Y esta propuesta fue muy seria desde el principio a través de una conocida que había sido casera mía. Me había alquilado en su momento la casa y nos cruzamos por el barrio, que se llama Sonia III, que es la directora y editora del programa, y quedamos para comer. Y me contó un poco el proyecto, me pareció estupendo. Me pidió que le recomendara a algún paisajista, algún arquitecto que pudiera encajar en el formato, y yo le recomendé a tres, y yo creo que ella ya venía con la idea en la cabeza, y les llamó, me parece, y me propuso hacer la prueba y prácticamente no me di cuenta y ya estábamos rodando. O sea, que en el fondo no tuve tiempo a analizar demasiado el tinglao en el que me estaba metiendo, ¿no? Pero la verdad es que no me arrepiento en absoluto, porque ha sido un aprendizaje intensísimo y una aproximación al mundo de los jardines, al paisajismo, a la botánica, que lo tenía un poco oxidado y que, de hecho, me ha llevado a comprar un pequeño, pequeño, pequeñísimo, una pequeña ruina en Galicia, en la Galicia profunda, y como esto te engancha, el pasear por los jardines acaba atrapándote, en esa pequeña ruina voy a intentar desarrollar una idea de jardín. Y me tiene ahora loco. Bueno, ya nos contarás, ¿no? Sí, sí. Bueno, y la segunda temporada de Jardines con Historia, que se estrenará a principios del año que viene, y espero que os guste, que por cierto pasamos por, no sé si debería decirlo o no, casi en primicia, por tu tierra. Pero bueno, esto ya se verá a partir de enero, no puedo decir mucho más. Esta que puedo leer, ¿no? Bueno, también eres profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid. ¿Cómo anda la salud de la Escuela de Arquitectura de Madrid? Bueno, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, yo creo que cualquier escuela de arquitectura de España es como el teatro, está siempre agonizando, ¿no? O por lo menos los arquitectos tenemos ese espíritu agónico, donde tenemos la sensación permanente de un estado de crisis, ¿no? Insalvable. Bueno, yo creo que la Escuela de Madrid ha cobrado muchísimo impulso con la nueva directiva, con Manuel Blanco, digamos, la promoción de la escuela es todo un éxito, los arquitectos que salen de la Escuela de Madrid están en todas partes, ¿no? Reciben premios en casi todos los concursos, en casi todos los premios de arquitectura. Realmente son arquitectos muy preparados los que acaban saliendo de la Escuela de Madrid. Sin embargo, uno siempre se hace esta pregunta, ¿no? La Escuela de Madrid es la escuela ideal, la escuela óptima. Hace muy poco, de hecho, se jubilaron los últimos grandes maestros de la Escuela de Madrid, aquellos a los que les debemos tanto y aquellos, además, que bebieron de las fuentes directas de los grandes maestros de las primeras generaciones de posguerra, ¿no? Hace dos, tres años se jubilaron en la Escuela de Madrid, pues, aunque siguen siendo muchos de ellos o algunos de ellos profesores eméritos, pues, Alberto Campo Baeza, José Ignacio Lina Zasoro, Vicens, en fin, etcétera, Luis Fernández Galeano y unos cuantos arquitectos notables y profesores extraordinarios y arquitectos extraordinarios también, teóricos también, que desde luego han provocado un vacío intenso en la escuela, ¿no? Y entonces, porque estas cosas se producen drásticamente, como los equipos de fútbol, ¿no? Que las generaciones antiguas de repente desaparecen. Tú fíjate ahora cómo está el Madrid y el Barça y uno no sabe muy bien cómo situarse, ¿no? O qué papel ocupar, ¿no? Nos miramos por los pasillos como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué es mío? Por favor, nos vayáis. Entonces, bueno, en esas estamos un poco, ¿no? Aunque, desde luego, el relevo lo están tomando otros grandes catedráticos, que, bueno, que son un referente ya de la Escuela de Madrid. La Escuela de Madrid al final es tan grande y hay tantas alternativas y, digamos, es como un agujero negro, ¿no? Cargado de energía y al final acaba cayendo aquí todo lo bueno. Yo, Lina Zasoro, tiene aquí la obra de la UBA, la Universidad de Valladolid. Sí, sí, cierto. Que siempre contamos nosotros que es la vuelta de la arquitectura a Segovia porque hay un ínterim que no se localiza nada, ¿sabes? Lina Zasoro tiene una carrera extraordinaria, ¿no? Con no muchas piezas, con no muchas obras de arquitectura, pero todas excelentes, ¿no? Y algunas de ellas en Madrid. De hecho, va a dar una conferencia, creo, dentro de unos días sobre la arquitectura madrileña, en la Escuela de Madrid, precisamente. Es un tío majete. Además, aquí el pobre se ha ofrecido, nos ha dado visitas guiadas a la primera fase, a la segunda fase. Yo le llamo, le he preguntado, porque, claro, este fue, Lina Zasoro fue alumno de INSA en Navarra. Un curro inza de aquí de la choricera. Sí. Le llamas al pobre, le preguntas y el tío te contesta amablemente y todo. Yo lo conocí a curro inza con los primeros estudios de Ángel Verdasco porque fue el que desarrolló la tesis doctoral de curro inza y después por Lina Zasoro. Es que Lina Zasoro no solo pone en escena a curro inza, sino a muchísimos otros. Es un auténtico experto en la arquitectura nórdica, en ese empirismo nórdico. Es el que nos trajo a la escuela reflexiones intensas sobre Asplund, sobre Leverens, sobre Peter Markley. O sea, bueno, arquitectos... No, Peter Markley no. El de la escuela de cine. Zelsin, Peter Zelsin, no Peter Markley. Se parecía bastante. Que tiene un hijo que se llama Joan Zelsin también. Increíbles arquitectos que de repente sacaba de la chistera José Ignacio Lina Zasoro de unas clases teóricas que no me olvidaré, desde luego. Muy bien, pues una pena que se nos jubile. Sí, bueno, pero ahí está, ¿eh? Ahí dando guerra todavía. El otro día entrevistamos a Oscar Ares. Recordamos que fuiste co-comisario de la onceava Bienal de Arquitectura Iberoamericana. Sí. Nos cuentas un poco tu experiencia y para qué sirve una Bienal de Arquitectura. Muy buena pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que nos hicimos nosotros al principio. Y bueno, hay que también distinguir entre las distintas Bienales. Está la todopoderosa Bienal de Venecia, está la Bienal Española, un poco las impulsadas desde el Ministerio de Arquitectura, ¿no? Del antiguo Ministerio de Fomento Español. Y está la Bienal Iberoamericana y todas tienen características muy distintas. La Bienal Iberoamericana es una aventura, ¿no? Porque es territorio desconocido, ¿no? Cada vez que abordas una nueva Bienal no sabes a qué te vas a enfrentar. O sea, son países que nos quedan tan lejos que la gestión de una Bienal de este tipo en ese país es una incertidumbre. Entonces, partes de la incertidumbre. Entonces, bueno, uno se plantea que esta, al ser una Bienal distinta y al ser una Bienal localizada en territorios cargados de necesidades, debería de ser una Bienal que ayudara o contribuyera a reflexionar sobre esos problemas y a tratar de resolverlos en la medida de lo posible de una Bienal. Y no tanto en exhibir las plumas de las obras que nosotros mismos producimos. Entonces, la Bienal que nosotros hicimos en Paraguay, con muy poco presupuesto, pero con muchas voluntades sumadas, voluntades de arquitectos de toda Latinoamérica, españoles y también paraguayos, se formó un equipo de 300-400 personas, voluntarios de trabajo, que colaboraron en llevar a cabo 13 obras reales en un barrio muy cerca del centro histórico de Asunción. Y entonces, intervinimos en 13 espacios públicos de Asunción para resolver problemas menores. Por supuesto, hablando y colaborando, porque los propios habitantes de ese barrio trabajaron codo con codo en la construcción de estas pequeñas intervenciones. Me refiero a un pavimento, me refiero a una pequeña sombra, me refiero a un banco. Entonces, bueno, pues de alguna manera fue una Bienal que supuso un motor de arranque para intentar transformar o mejorar, mejor dicho, las condiciones de ese barrio. Cuando el acontecimiento estricto de la Bienal terminó, dos o tres semanas, aquello continuó, siguió el motor en marcha y se siguieron desarrollando esas obras hasta que algunas se han terminado, pues seis, siete u ocho meses después. Es decir, a mí me ha parecido una experiencia que trascendía el marco acotado normalmente para una Bienal y que trasciende un poco las intenciones normales de una Bienal, que es mostrar lo que los grandes arquitectos hacen y darse premios a sí mismos y disfrutar de unas buenas conferencias. Aquí había una intención de fondo. La Bienal era un pretexto para poder echar una mano en este lugar. Y eso es, yo creo, que lo que verdaderamente nos llevamos todos los que participamos en esa Bienal. Es una cierta satisfacción de haber invertido el dinero. Muy bien. Cuéntanos un poco qué es la Red Fundamentos, de la que formas parte. Bueno, Red Fundamentos es un proyecto que seguramente fuera uno de los primeros pasos que después nos llevó a comisariar la Bienal Iberoamericana. Red Fundamentos nace después de una etapa en la que estuve dirigiendo la revista de arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid durante cuatro años. Y fue una etapa en la que nos centramos en algunos lugares periféricos del mundo. Han Zhou en China, desde donde salió después el premio Pritzker, Guangzhou, o Mali en el centro de África, lugares poco transitados por las revistas de arquitectura. O la periferia de la ciudad de Buenos Aires, o la isla de Madeira, en Portugal. Lugares un poco, digamos, marginales o fuera del circuito. Esto es lo que tocábamos en la revista Arquitectura. Un momento en el que se hablaba de la arquitectura con la boca llena. Acabamos de aterrizar en el MoMA, como referente de la mejor arquitectura del mundo, etc. Nada que no sepáis. Bueno, pues en ese momento nació la revista Arquitectura. Hubo un momento en la etapa que nosotros dirigimos. Y hubo un momento en que se terminó. Y la verdad es que todavía nos quedaban lugares por recorrer. Y decidimos continuar con el proyecto Rita, que es una revista indexada de carácter académico. Que reunía a una serie de universidades latinoamericanas o iberoamericanas. Y recogía las mejores obras en cada número de un país distinto de Iberoamérica. Entonces, esto está un poco abrazado por una editorial que se llama Red Fundamentos. Que digamos que alberga esta revista, alberga una plataforma web, donde pasan muchas otras cosas. También hay edición de micro documentales. Bueno, una serie de cuestiones que giran en torno a Iberoamérica. Y yo creo que, bueno, pues remando en esa dirección, al final alguien descubrió que habíamos llegado a algunos puntos lejanos de Iberoamérica y nos ofreció la posibilidad de dirigir la Viena Iberoamericana. Pero siempre percutiendo más o menos en el mismo territorio. Tenía que haber hecho la pregunta antes. Ah, ¿por qué? Aparte de todo esto, aparte de que acabo de descubrir también que eres doctor, también eres arquitecto. Pero eso no tiene muchos méritos. Bueno, depende, depende cómo lo mires. Eres arquitecto a la antigua usanza también. Nos encanta, así que hemos publicado nosotros muchas veces en el blog La Casa of Ibero. ¿Cómo sobrevive un arquitecto y cómo te organizas tu tiempo para todo lo que nos has contado? Pues no lo sé, seguramente dedicándole mucho tiempo a pensar fuera de la oficina, supongo. A estar todo el día con la mosca detrás de la oreja, no sé. Y después los momentos de acción no son tantos como pueda parecer. Parece que estás como alguien un poco poseído, oído, pensando en estas cosas que cristalizan en un momento muy concreto. Sin intentar ni muchísimo menos compararme, por favor. Pero, bueno, ni lo voy a decir porque me va a quedar fatal. Nada. Tú dilo y después cortamos. Venga, pero luego me prometes que cortas. No, al propio Mies van der Rohe le preguntaba, bueno, porque si te daba las horas en el estudio, así mirando hacia una esquina de la habitación. Maestro, ¿qué hace? Después de horas y horas, decía él, trabajar. Bueno, algo de eso hay. No es un trabajo activo y físico de transpiración, como decía nuestro amigo Fernando Higueras, un grandísimo arquitecto e inteligentísimo en su discurso irónico y ácido. Decía que tenemos un 95, o deberíamos tener los arquitectos un 95% de transpiración y un 5% de inspiración. Y, bueno, claro, te lo contaba con una retranca increíble, Fernando Higueras. Aquí tenía, sabes que el último proyecto de Higueras, que no se conoce mucho, que tengo yo una copia, porque con el que lo hizo es un arquitecto amigo, es aquí en Segovia. No se llevó a cabo, es una especie de, entre master plan y proyecto básico de unos bloques al lado de San Antonio el Real. O sea, si un día vienes a Segovia te lo enseño, hombre. Hombre, me tienes que enseñar muchas cosas allí, claro que sí. No, ya me has contado algunas. Pues un poco eso, yo tampoco sabría decirte. Está un poco relacionado con lo que te dije al principio de estar pensando casi en una manera de ver las cosas y que pueden acabar siendo una revista, pueden acabar siendo una pequeña casita en el norte, en las Rías Altas, entre las Rías Altas y las Rías Bajas, en la zona de Finisterre perdida, de la mano de Dios, que era una antigua cuadra y con cuatro cosas se convierte en un espacio para pasar unos días. Allí, entre las piedras que lloran, como dicen los gallegos, porque como están sin juntas aquellas piedras, sin juntas, el agua entra y el viento, como los espíritus y las meigas que penetran entre las ranuras, pero también la humedad. Y la gente del lugar dice que a pedra chora en gallego, que es precioso, me parece precioso. Y esto puede ser el principio de una casa. Claro, yo creo que el título de la sección esta de Anachu, del país, del tirador a la ciudad, es que es un arquitecto. Puede estar la cosa en definir un tirador a hacer una ciudad. Va desde, recorre todo ese abanico. Sí, exacto, que se lo digan a Asplum, hablando antes de Linazasoro, que es otro de los referentes de Linazasoro. Asplum era capaz de inferirle carácter a todas y cada una de las piezas constituyentes, desde el tirador hasta los planeamientos, por ejemplo, en cementerio. Bueno, Arturo, para finalizar, leemos en tu biografía, que eres especialista en revitalizar espacios y recuperarlos para la ciudad. ¿Ves que ese es el futuro de la arquitectura? Bueno, es también por poner algo, como te digo, voy a cambiar la página web, porque no me gusta nada. Está muy bien, hombre, está muy conseguido. Como transmite las ideas, pero en realidad lo que me estaba refiriendo es que la vida me ha llevado a la intervención en el patrimonio. O los encargos me han ido llevando a la intervención en el patrimonio y al final he acabado, bueno, pues, pues, desenvolviéndome casi siempre en ese tipo de proyectos, desde el matadero de Madrid en 2007, que casi fue para nosotros un acto fundacional hasta esta casita que acabas de comentar, incluso pasando por las 13 actuaciones de Paraguay, donde el recorrido es siempre un tratar de huir de la intervención, un tratar de huir de la arquitectura como un pretexto para incorporar algo físico. Muchas veces no es necesario, se puede trabajar con muchísimo menos, y estos proyectos que intervienen casi siempre en el patrimonio piensan sobre estos temas, sobre cómo dejar de actuar tanto, que ahora está muy caliente aquí en Madrid, gracias a la exposición, afortunadamente, de la Catón y Basal, que es la que hay en el Museo Ico, y que es muy recomendable, y al que le seguimos la pista desde hace muchos años. Exactamente, no soy muy amigo yo de los Pritzker, pero desde luego en este sentido creo que han acertado, ¿no? Algunos sí, otros no, ¿verdad? Eso es como los pimientos y padrones. Hay veces que dices, joder, ¿y este de dónde sale? Es verdad, tienes toda la razón, estoy contigo. Pero eso está muy bien, y yo creo además, joder, es que... Alguna vez aciertan. Es que hay que construir menos, está claro. Exacto, pues un poco en ese sentido, ¿no? Dibujar menos, construir menos. En esta línea nos movemos. Muy bien. Pues nada, Arturo, ha sido un placer, y nada, espero verte pronto. Espero con avidez también el estreno de la segunda temporada, y aprovecho para recordar que si estáis viendo el vídeo, darle a las campanitas, y al me gusta, y a la suscripción, y a todo eso que nos viene estupendamente. Bueno, Arturo. Bueno, Darío, encantado, nos vemos en Segovia. Venga, vale, chao.